la apertura de esta nueva ley que tiene que ver con algo que nos va a contar quien está del otro lado de la línea y lo escuchamos a ritondo porque si hay algo que indudablemente le preocupa a la sociedad es el tema de la seguridad y queríamos tomar contacto con ella que es ya una amiga de la casa, aparte de ahí muy cordial y que yo realmente aprecio mucho, que es Carolina Píparo que lo vivió en carne propia y que obviamente cuando los ciudadanos tienen la posibilidad de estar del otro lado del mostrador y ser diputados, senadores, legisladores bueno, uno se siente como que va a estar bien representado porque en definitiva ayer estuvo acá y ahora está allá y esto que ayer presentó ritondo es algo que venimos pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo y que bueno, de una buena vez por todas parece que va a tener una ejecución realmente importante y sobre todo para terminar con un gran flagelo que es el tema de las motos los motochorros y todo lo que eso conlleva Carolina Píparo, el gusto de saludarte Walter Casamayo, ¿cómo estás? Hola Walter, bueno, muchas gracias por la confianza Es así, la verdad que te tuve acá, te conozco, ya nos damos cuenta de clase de persona yo sé que sos una ciudadana con ganas de hacer cosas para el bien común y qué mejor que una ley como esta, ¿no? que ayer la escuchábamos en voz de ritondo, pero que es parte de ustedes y sobre todo parte tuya a la hora de la ejecución contame un poquito cuáles son los puntos más salientes Sí, la realidad es que es un proyecto que trabajamos con el diputado Matías Rancini que ustedes saben que es el presidente de la Comisión de Seguridad ayer lo que se hizo fue presentarlo junto al ministro que obviamente trabajó con nosotros y, o sea, presentarlo para buscar consenso, ¿no? que es el próximo paso Claro Primero la Comisión de Seguridad que obviamente están todos los partidos representados después en la legislatura, en las sesiones y después con los intendentes para que cada uno determine geográficamente la zona donde no podrán circular de a dos en moto y, bueno, todo lo del chaleco y el casco obviamente con patentes que se vean, refractarias nos parece sumamente importante nos parece un proyecto coyuntural es una necesidad de ahora que ojalá dentro de unos años podamos estar hablando de otra cosa y sabemos que la moto es un vehículo que por su naturaleza es un vehículo de fácil escape un vehículo que puede estar en una vereda a diferencia de un auto que puede salir en contramano y esquivar autos sabemos que el modus operandi del delincuente es de a dos y entendemos también, por otro lado, las críticas y cómo se sienten los motociclistas que la gran mayoría son gente de bien que utiliza la moto para disfrutar o para trabajar o para transportar a su familia Sí, sí entendemos esto pero también entendemos que necesitamos en un punto la colaboración la colaboración en un momento yo siempre digo, bueno si hoy me dicen que durante cinco años yo tengo que pasar con una vincha con mi DNI y con eso va a morir una sola persona menos la realidad es que yo estoy dispuesta a ponérmela esa es la realidad después uno el chaleco bueno, entiendo que se sientan en un punto me reclamaban esto de sentirse disfrazados entiendo que uno llega al lugar y se saca el chaleco que es de fácil no es una prenda difícil de quitar yo creo que todo lo que vamos a escuchar sí, yo creo que Carolina, esto nos pasa a todos como ciudadanos lamentablemente estamos acostumbrados a infligir la ley todos los argentinos y a discutir la norma discutirla permanente claro pero hay lugares y hay puntos que son extremos y este es un tema extremo o sea, lo que vos estás marcando es que hemos llegado a un punto en donde no da para más ya evidentemente la cantidad de robos la cantidad de asesinatos la cantidad en donde la influencia de las dos personas arriba de una moto es algo tan habitual que bueno se ha transformado en algo que es inminente de que tenga que salir una ley para terminar con este flagelo por lo menos para que haya mayor control para que haya cierta seguridad y para que la gente pueda vivir un poco más tranquila sí, nosotros hoy hablábamos justamente de muchos ancianos que sufren esta modalidad de robos y muchas veces después son muertes invisibles digo yo porque hay ancianos que se sienten tan vulnerados tan que no pudieron hacer nada que una persona joven seguramente tampoco podría haber hecho nada pero ellos lo sienten de otra manera y hay muchas personas que mueren a la semana al mes de un infarto que lo lleva a una gran angustia a una gran depresión que ya su cuerpo no puede tolerar entonces todas estas muertes invisibles también tenemos que tener en cuenta también tenemos que tener en cuenta que esto va a desalentar la compra de lo robado porque uno muchas veces no de mala fe pero tal vez de un producto más barato más accesible y ya sabemos que cuando es tanto más barata una moto y puede estar manchada con sangre porque también este es el mensaje comprar robado mata y bueno uno no va a poder ir a patentar a sacar un chaleco y bueno cuando lo controlen y bueno va a salir como una moto robada por más que uno tenga el chaleco entonces bueno por ahí educarnos en este sentido que si bien no es de mala fe y bueno hay cosas que no se pueden no, no yo estoy totalmente de acuerdo y la verdad que entiendo que va a haber gente que se va a molestar que va a protestar pero bueno lamentablemente hemos llegado a un punto en donde tenemos que ser estrictos o por lo menos intentar serlo y que se cumplan las normas yo estoy este ya bueno con Bruera ya prácticamente me peleé durante tantos años nunca me dio bola un día decidió hacer una escenografía y ahora con Garro me vengo peleando por este mismo tema que tiene que ver con la subida y bajada por ejemplo en la autopista en los ingresos a las ciudades de motos que vienen hasta sin patente yo que vengo todos los días de la autopista para ingresar a la ciudad los veo adelante mío y vos te das cuenta que son dos tipos arriba de una moto sin una patente y bueno si no vienen a chorear pegan el palo digo no es muy difícil darse cuenta si ayer el ministro explicaba que obviamente no se puede parar absolutamente todas las motos pero se han incautado doscientos cincuenta mil motos en los cuales un diez por ciento estaba vinculado al delito o eran robadas o eran motos que se habían utilizado para delinquir yo creo que bueno que esto va a facilitar el control de la policía va a facilitar cuando uno filme cuando uno tenga cámaras y después para qué para qué sirve la cámara porque con el tiempo o sea aprobada esta ley la gente se ve dando cuenta que ya no se puede circular sin este chaleco y que es muy difícil identificar una moto o sea el único sentido de este proyecto es identificar al delincuente el resto que se quede tranquilo que va a tener su tiempo para hacer los cámites y es una herramienta más obviamente no es todo no se termina todo mañana pero bueno tenemos que dar herramientas totalmente de acuerdo lamentablemente bueno lo que pasó el otro día con el colectivero ahora estoy viendo miro hacia arriba y mataron a un diariero en caseros digo estamos viendo viviendo es un far west no se puede vivir más así y me parece que es muy importante que todos estos mensajes bajen para que tomemos conciencia todos si no nos empezamos a cuidar entre nosotros bueno estamos complicados ¿no? sí estamos complicados por eso creo que bueno la intención tanto de Matías Rancini como de Martín Angelpo, Mía y del Ministro fue esto empezar a dar herramientas para para de alguna manera facilitar el trabajo policial y como ya te digo si esto evita arrebatos que es un delito que no estamos pudiendo reducir y y evita muertes bueno para mí habrá valido la pena totalmente que sean miles habrá que este bueno obviamente toma estado parlamentario en 45 días más o menos esto lo va lo van a enviar ya directamente tienen un plazo lo vamos a debatir en comisión en la próxima reunión de comisión que ahora la única reunión que tuvimos es la de constitución de comisión y y obviamente lo queremos llevar al recinto lo antes posible para que después los intendentes tengan este tiempo de 45 días esto obviamente es provincia de Buenos Aires ya capital tiene algo parecido o no es toda la provincia capital lo está implementando eso es un decreto que hizo el presidente para que cada provincia y la ciudad autónoma lo vayan reglamentando a sus tiempos para nosotros es urgente y obviamente también coordinar con capital federal porque si no siempre está el mismo debate y no logramos nada Carolina gracias por tu tiempo te mando un beso grande y muy buena la iniciativa y obviamente hay que apoyarla desde todo punto de vista que sigas muy bien un beso grande gracias igualmente Carolina Pípara diputada provincial y y